Empezamos con mi gran equipo, ¿cómo están todos? Carbonel, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Babi? Bárbaro. ¿Cómo la llevas? ¿Y hoy qué hace? No hace tanto calor, Bárbaro. Bueno, ¿vos cómo estás, Casuya? Hola, Babi, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, vos, lamentablemente no puedo decir lo mismo. ¿Cómo estás, Adorni? Bien, bien, acá instalando el vivo de YouTube. Tratá de decírselo a tu cara. Hola, Emi. Hola, Babi. Hola, la chica pop, la chica pinar. ¿Cómo estás, vos? Bien, todo bien. Ahora sí. Hola, Dalila, Silvina, ¿todo bien? Claudia Estupia, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? Todo bien. Qué bien hablo. Hola, ¿cómo te va? Camila, ¿cómo estás? Gracias. Que seca, ¿no? Que seca, para la respuesta. ¿Cómo estás? Me parece cortante. Bueno, ¿cómo andan todos, Che? Todo bárbaro. ¿Qué se cuenta? Muy bien. Bueno. Muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, que venís de Suiza, vos. No, pero... ¿Qué se crees? Pero me siento bien. Oiga, me acabo. Acostumbrado, acostumbrado. Ah, Lagunda, que el otro día me la encontré en una fiesta. Le mando un beso grande a Lagunda, que la quiero. Divina. La quiero, la quiero, la quiero. Un día voy a laburar con ella. ¿Tu nombre es Lucía? No. Camila. Camila, Camila. Hola, Camila. Camila y Lucía. ¿Hay otra chica ahí? No, no veo. Gabriela. Hola, Gabi. Hola, no se ve nada acá. No se ve. Directamente está... Hola, Gabi. Hola, Gabi. Hola, Gabi. Carlitos Infante, estuve recién hablando. Ese era Carlitos Infante, media hora en la puerta. Sí, te vi. Tiene que estar Carlitos. Este fijo alimentó más dolores de cabeza. Bueno, escuchame una cosa. Arrancamos, Carbonell. Bueno, ayer se abrieron un montón de ventanitas con la principal noticia que hubo, que fue la desgraciada muerte de esta oficial, ¿sí?, de Salazar, en manos de este delincuente. Delincuente que ya tenía antecedentes, ayer lo sabíamos, por desacato, por violencia de género, y uno de los datos que a mí me llamó la atención, Babi, fue que este es una persona paraguaya, venía de Ciudad del Este. A ver, ya venía de Ciudad del Este, ¿qué es? Emporio de la delincuencia. Viste, bueno, ya, viste, ya he sospechado, bueno, capaz que era un tipo divino, no resultó serlo, ¿no? Porque era un tipo divino, pero bueno, no resultó serlo. No, no, no era divino, era un hijo de puta. Era un HDP, bueno. Incluso, creo que fue la novia, contó que estaban yendo de un subte a otro subte, a otra línea, qué sé yo, porque él se sentía mal, porque necesitaba encontrarse con una tía, escuchá esto, para que le diera un documento para poder atenderse en un hospital. Ya varias irregularidades. Todas. Yo creo que te ha pasado de falopa. Ya varias. Yo creo que no es enfermo mental, puede ser que te pasó de falopa. No, estaba ubicado en tiempo y espacio, no es enfermo mental. No, claro, o sea, era consciente de sus actos, era consciente, porque ayer, viste, que en un momento yo le pregunté a Bavi si el tipo no era, no, era consciente. Tiró el arma, tiró el arma para evitar a un tiroteo y que lo mató. Exactamente. Bueno, entonces tenemos ya varias cosas, como yo te decía, se abren varias ventanitas, y yo digo, a ver, cómo este tipo estaba acá, proveniendo de donde proviene, sin laburar, sin nada, pidiendo un documento para ir al hospital, con antecedentes, bueno, y el tipo anda por la calle, por el subte, por la necesidad de la gana, hace lo que quiere. Y claro, yo después me acordé que el gobierno derogó el decreto de Macri que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes, ¿no? Para variar, o sea, vos fijate, porque yo ayer me quedé muy caliente. Porque este gobierno le da la doble documentación enseguida para que los voten. Bueno, entre otras cosas. Yo ayer me quedé muy caliente con una noticia que dio Adorni, que era que te van a controlar las valijas cuando te vas y también cuando volvés para ver si mentiste. Porque vos sos un delincuente, Babi. Viste que vos salís de acá y ya por las dudas sos un delincuente. Ahora este delincuente, nunca sospecharon de él, ¿viste? Entonces yo dije, a ver, ¿cómo puede ser esto? Porque en el año 2017 Macri firmó un decreto que modificó la ley de inmigraciones. Entonces, si vos... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ellos habían visto que el 21% de los que estaban en la cárcel, de la población carcelaria total, era gente de nacionalidad extranjera. No me digan que soy, ¿cómo se llama? Homofóbica. No, homofóbica no. Pará, ¿cómo se llama? Enferradora. ¿Eh? Cenófoba. Cenófoba, ahí está. Que no me digan que soy cenófoba. Se me trabó la lengua. Enferradora. Incluso el 21%, Bavi, de las personas detenidas eran por narcotráfico. Entonces se pusieron más duros. Lo que yo te digo es una cosa, yo te digo una cosa, ¿no? En ninguna parte del mundo entras como en la Argentina. En ninguna parte del mundo te dan los privilegios que te da la Argentina. Vení a estudiar, hacerte las tetas, vení a parir. Ahora, saltó el quilombo con la rusita. Pero, pregunto, ¿y los países limítrofes que vienen a hacerse la estética acá, a parir acá, a operarse acá? ¿Hay ómnibus que vienen de otros países a traer gente a operarse y se van? Hay tours. Es el tour, el tour completito. Hay gente que entra de Paraguay con doble ciudadanía, cobra un bono y se va a su país. Que cruzan en Caroba. En la triple frontera. Vamos. Y nos hacemos un problema por la rusa, que de última los rusos vienen a traiguita y laburo. Y tenemos tantos problemas con la rusa y entran acá como un colador a hacer lo que se le canta el culo. Vienen a las universidades nuestras. Bienvenido, ¿eh? Ojo, una cosa que venga a la universidad, otra cosa matarnos a un policía. Total. Pero, andá a ver la Villa 31, andá a ver la 1, 11, 14. ¿Cuántos argentinos hay? Dos. ¿Entendés? Y además, yo me lo merezco porque yo vengo y me lo merezco. ¿Qué te mereces? Una patada en el orto te mereces. Andá en Estados Unidos, andá a Bolivia a pedir la ciudadanía. A ver si te la dan por ser... Andá a pedir asistencia en un hospital. Un amigo mío se lastimó en Bolivia, 10 mil dólares le costó. Bueno, con la historia del motociclista también que se accidentó. ¿Te acordás que lo dejaron tirado? Lo dejaron tirado. El tema es, en un país empobrecido como el nuestro, endeudado como el nuestro, ¿qué hacemos con nuestros recursos? No, pero no te das cuenta, pero me extraña, araña, Carabón, el sos grande. El tema es dejar entrar a todos, darle la doble ciudadanía y la obligación de que te vote a fin de año. Escúchame, cuando vos vas para la... Yo sé que esto... Ya no. Pero vos hacés este comentario con Cristina o ellos... Sí. Xenófobos. Bueno, por eso... No, no, no. Igual, por definición, vos no podés tener un Estado presente, digamos, un Estado benefactor como este y tener las fronteras abiertas. Es absolutamente incompatible. A mí me importa un carajo lo que diga Cristina. A mí que Cristina me diga en tribunales lo que tiene que decir, Alberto también. Yo te digo, los hermanos latinoamericanos, está bárbaro. Que ven, Evo Morales estuvo refugiado en una mansión a dos cuadras de mi casa viviendo con una pendeja. Que la mujer, no sé quién carajo es, pero tenía 12 policías de la federal que lo cuidaban, que carapaban con nosotros. Yo no tengo problema, flaco. Que vengan todos, pero no a través de Falopa. Ahora, hay una asociación entre la droga y la política. La triple frontera. La hidrovía. Paraguay, la hidrovía, la hidrovía. Y se están preocupando por el aeropuerto, las valijas que entran y salen. Pero, olvídate. A un amigo mío le sacaron un Lamborghini, un juez de Paraguay, y lo llevaron a remate y lo compraron. Y se lo sacaron, se lo robaron. Entonces, realmente... ¿Se acuerdan ustedes de Patán, el narco que cayó en cana de Nordelta, que era el que blanqueó? Primero fue buchón de la DEA, y después se dedicó a vender Falopa. Era proveedor de Falopa en Tigre, en Nordelta, Patán. Andaba con Porsche, barco. Tenía... Yo denuncié hace 4 o 5 años cuatro agencias de auto en la avenida San Martín en Devoto, premium, de alta gama, que blanqueaban la guita de mi sangre. Cayó preso, con 12 kilos de droga y todo. Está libre, está en Tigre. Y sí. Con una pulserita en la pata. ¿Lo entendés? Y vos, por dos multas de tránsito, no te renuevan el registro. Bueno, pero aquel que está por derecha y que hace todo en blanco, digamos, y con la ley bajo los brazos, es al que controlan, al que prohíben, al que persiguen. Esto es así. Yo siempre me acuerdo, una vez fui a Brasil, a Morro de Sao Pablo, a una posada de un argentino. Fui porque era argentino, la posada era una porquería, pero dije, bueno, ese argentino me va a tratar bien. Pepe se llamaba. Y le digo, uy, ¿cómo te viniste a venir a Brasil? No, me dice, salí por la triple frontera para no tener que hacer ningún tramiterío de mudanza internacional con la Argentina. Ah, pero ¿y cómo volvés? ¿Volvés por Ezeiza? No, no, vuelvo otra vez por la triple frontera. Y el tipo salía y entraba por la triple frontera como nada, pero diez veces por año. Lo roba Rolex, salen por la triple frontera. El que me lo robó a mí, lo quiso entrar, gendarmería lo paró, pero se les escapó, mirá vos, con captura recomendada. Se les escapó. Habrá entregado un Rolex y salió. Son coladores las frontera. Pero los autos afanados los pasaban. O sea, imagínate que afanaban otros. ¿Sabés lo que les pasó a un tiempo? Estaba en un telo con una mina en Paraguay. Sale a la ventana un hotel de alta gama. Ese es mi Porsche. Se lo habían robado en la Argentina hacía dos años. Estaba en Paraguay patentado en Paraguay. Sí, claro. ¿Entendés? Bueno, ¿sabés la cantidad de gente que se está quejando por qué? Va a haber otra vez conflicto, viste, que es por etapas. Unos meses de tranquilidad, a los tres, cuatro meses otra vez me empiezan a faltar. Estoy hablando de los neumáticos. Va a haber problemas seguramente porque hay problemas gremiales en la fábrica de neumáticos. No dejan importarlos. Pero ¿qué pasa? Hay gente que, suponete, está en Mendoza, cruza la cordillera y te revisan a ver, te digo Mendoza como decirte cualquier otro, otra provincia, ¿no? Fray Ventos. Fray Ventos, claro. Te revisan, porque vos sos un delincuente, ¿acordás? Ah, te hago una pregunta, te hago una pregunta. Sí. ¿Se acuerdan de Martínez, que era el tío del actor de María Martínez? Sí, vinculado con el tema de la gente. Sí, claro. Vinculado, no, estaba metido hasta el culo, con el padre del chico. No, no, el tío también. El tío estaba casado con María y a María, juntado. Estuvo preso el Gordo Martínez. El Gordo Martínez quería producir teatro para Blanqueaguita. Un día me vino a contratar para hacer teatro y me dice, te voy a llevar a Paraguay, ojo, en el avión del presidente. Papá la papá. Subimos a todo el elenco en el avión del presidente, allá te reciben en el presidente, o sea, la efedrina, presidente de ese momento de Paraguay, avión que iba y venía, nadie investiga nada. ¿Y Lugo era? No sé quién era, puede ser, puede ser. Entonces, viste, después te revisan la valija en la frontera. Por eso. Entonces, realmente... Te sacan un celular. ¿Querés que te diga una cosa? Yo te llevo a Carmelo, como creo que entraron los que mataron a Nisman. Yo te llevo a Carmelo, en una lancha. Tigre, claro. En el medio del río Uruguay, en el medio del río Uruguay, que es la frontera, te paso a otra lancha, la lancha va a una guardería cualquiera, ¿te acuerdas que lo denunció Majul, en una investigación? Y a la mierda. A la mierda. Te fuiste del país. Te fuiste del país. O te llevo a Nueva Palmira. Le llevo a prefectura, que estoy pescando. Te vas con un botecito de salvavidas. Te dejo ahí los yusales de Nueva Palmira. No te encuentran nadie más en la vida. Entonces, que no me digan, y el laburo de prefectura es increíble en el río. Son divinos los tipos. Pero acá te ca... Es más, el delta está lleno de chorros que están escondidos. Es más, amigos míos que van a remar, entran por los riachos del delta y les tiran tiros de copeta para que no pasen. Es más, hace seis años mataron a un padre y a un hijo que estaban pescando, ¿se acuerdan? Que los cagaron a tiros en el bote, desde arriba de la isla. Entonces, ¿qué estamos buscando? Los helicópteros que los usen para ir a revisar el delta, lleno de plantaciones de marihuana, lleno de cocina de cocaína, lleno de chorros escondidos. ¿Querés más? Te estoy hablando del delta argentino. Un delta que Schwarz, un empresario, iba a hacer un canal entre el continente y una isla que estaba haciendo, para unir el delta, este... Hay corridas en la deletiana. Ya voy. Un canal para unir el continente con la isla. Entonces, un político le dijo, 8 millones de dólares o no lo hacés. Entonces, este Schwarz fue a ver al gobernador Scioli. A ver si se lo permitía. Y ahí el político le llamó. Y le dijo, ¿fuiste a ver a Scioli? Ahora no lo hacés más. Le confiscaron todo. Esta es la Argentina. Estos son los políticos de la Argentina. Juan Cruz, Marote, móvil de Lepiane, que otra vez rompiendo los huevos. Hola, Marote, ¿cómo estás? Así es, hoy. Buen día, gusto de saludarte. Buenas tardes, perdón. Jornada extensa. Hoy es momento de mucha tensión. La policía que estaba postada sobre el barrio Zamoré, en la colectora de la autopista de Lepiane, mano al centro, en este momento está cortando nuevamente la avenida, porque hace minutos fueron atacados por un grupo de vecinos del barrio Copelo. Esto desde el lado, digamos, de la mano de misa, haciendo hacia la provincia. Atacaron por detrás a piedras, a los policías que estaban resguardando el barrio Zamoré. Y, bueno, ahora están cortando la avenida de Corría hasta dentro del barrio. Vecinos que reclaman porque hace cuatro días sin luz lo que sucede. Habían cortado esta avenida muy temprano. Y en el momento en que desalojaron, alrededor de las once de la mañana, cuando desalojaran a los vecinos para dentro de los barrios, barrios de Moreblot, que tienen calles internas, bueno, ahí se encontraron con algunos grupos de violentos que estaban con sus caras tapadas, con palos, que estaban prendiendo fuego neumático. Y, bueno, ahí comenzaron las corridas en primera distancia cuando querían cortar la autopista de la ciudad a la altura de escalada. Se hicieron una emboscada por parte de otros violentos que estaban en el barrio detrás. Este es el barrio enfrente de la autopista, el barrio Copelo. Hubo corridas y dentro del barrio Zamoré, porque habían corrido. Pero, bueno, ahora volvieron a ser atacados y las corridas y las piedrasas son dentro del barrio Copelo. Ahí hay mucha tensión, Mavi. Mientras tanto, te cuento que la traza, ambas manos hacia el centro de esa provincia sigue ligada, con lo cual hay muchos peatones, ya sea policías, grupo de policías o de vecinos, las guerras que están cruzando a pie de mucho peligro. Bueno, se encargará Aníbal Fernández y Alberto Fernández, el dúo de los Fernández, se encargarán de este problema. Primero, 40 grados de calor sin luz, 4 días, entiendo a la gente. Segundo, hay que ver cuánta gente ahí paga la luz. Tercero, que pagamos nosotros. Tercero, hay mucha gente que paga la luz y tampoco tiene luz y no sale a tirar piedras. O sea, que como tirar piedras es un delito, y cortar la calle es un delito, entonces le han impreso lo que le hicieron. Así es, Mavi. Aquí hace minutos un vecino de este barrio, una persona mayor, un jubilado, trató de interpelar a uno de los chicos violentos que no dejaban pasar a un auto porque decía vos no sos del barrio, vos no podés pasar. Y le dijo, le pidió por favor que dejen de enfrentar a los policías porque en principio tenían todas las de perder y que dejen de tratar a los policías como si fuesen empleados de la concesionaria que presta el servicio eléctrico porque ellos no tienen nada que ver. Y tratando de llevar paños fríos a esta situación porque te digo que estos son ambas manos de la deletiana. Bueno, si a vos te escuchan los vecinos decirle que Alberto dijo que está China y después nosotros en crecimiento. A lo mejor con eso se convencen, ¿viste? Decirle que está China y después nosotros como evolución y crecimiento. Decirle que se queden tranquilos, que Alberto está manejando todo. Sí, no creo que estén muy interesados en ese tema. Creo que hay que estar más preocupados por la luz y hay que estar muy preocupados por enfrentarse con la policía también. Sí, hay un poco de odio contra la policía engendrado por el mismo gobierno. Pero bueno, ya se va a terminar, falta un año. Si la gente esta le creyó a Alberto que iban a estar mejor, que iban a llenar la parrilla, que iban a tener buenos sueldos, que iban a vivir como seres humanos, la mejor demostración es esta, que la culpa no es la policía. La culpa es de Alberto Fernández, Cristina Fernández, Máximo Kirchner y todos los ladrones que le robaron el futuro. Bueno, te mando un abrazo. Gracias. Ya, cuídate, cualquier cosa me sacas al aire. Seguimos conectados hoy. Tal vez, gracias. Juan Cruz Marote, corresponsal nuestro en lugar de dos hechos. Es lo que hablábamos ayer, ¿no? Porque vos, fíjate, recibieron pedradas, le rompieron los escudos que tienen de la policía y a ese policía se le llega a escapar alguna agresión contra ese manifestante y tiene un despiole de la madre. Entonces, ¿cuál es el accionar que se le permite al policía? ¿Cómo puede actuar un policía que en realidad no puede? Porque la ley no lo avala, no lo ampara, pero sí puede recibir de todo. La suya. Mirá, ayer se dijeron muchas canalladas. La principal, todo por el asesinato de Maribel Salazar, una muerte totalmente evitable. Innecesaria. Innecesaria, porque este Oscar Valdés, como decía Fernanda Carbonell, tenía antecedentes, porque el gobierno decía que se estigmatizaba pedir los DNIs en los trenes. Fue lo primero que cambió Sabina Frederick. Y hubo algo, te digo, me parece que este archivo es demoledor para la política de inseguridad de este gobierno. Bueno, escuchá a la Frederick en los meses finales de Patricia Bullrich, cuando va un funcionario de Bullrich, Martín Siracusa, a pedir por las Tizer, y Frederick dice, pero en los subtes... Yo te voy a explicar algo. La inútil más grande... Mejor dicho, son todos inútiles. El primer inútil de este gobierno fue Frederick. Una buena para nada, que hizo desastres en la seguridad. Una inútil. Escuchá cómo se anticipó a lo que pasaría con una soberbia descomunal. Esto fue en agosto del 2019, gobernaba Macri, discutían por las Tizer, y Frederick decía, en los subtes, escúchalo. ¿No viste alguna situación que a medida te luce de una Tizer adentro de un subtes? Pero la acabamos de decir, acabamos de decir que hubo una situación que lo contó María Belén. A ver, parece que acá hay que prevenir la situación. Perdón, ¿en el subtes? Estamos hablando de un edificio en Puerto Madero. En el subtes, todos los días. Todos los días. Si hubiese un robo, a ver, pongámosle la hipótesis. Si hubiese un robo, ¿no es cierto? Nosotros detenemos... En un vagón de subtes o en un tren, o por ejemplo en un colectivo, que a veces van y roban a los pasajeros. ¿Cuál sería la mejor manera para, digamos, inhibir el accionar del tren? Hoy hay dos opciones. Un arma de fuego o una Tizer. No, en general, cuando hay un policía adentro, está fuera de servicio. Dudo que lleve una Tizer. Entonces, ¿cómo se llama de fuego? Claro. Era antropóloga, ¿no? Sí. Con estúpidos, no lo digo por Frederick, lo digo por todos en general, porque el estúpido es el que pone a Frederick. Porque si yo tengo acá que poner a... Mirá, yo estaba armando la mesa de la noche. Estuvimos eligiendo gente, lo mejor de cada casa, para los compañeros que se vean. No estaban. Nos dije... Oh, yo tengo un hijo que ahora está haciendo aburro, vení. O tengo un amigo, vení, vení, vamos, Pepino. Che, Primavera, vení, sentate en la mesa de la tele. Tiene que ser preparado, ¿no? Ahora, si yo hubiese puesto a Primavera, o cualquiera de mis amigos, que nunca hizo tele, sería un estúpido yo. O sea, el estúpido no es Frederick. Frederick es un inútil. El estúpido es el que pone un inútil. Y además, las estupideces de los estúpidos, terminamos pagando nosotros, ¿no? Esto es como los respiradores de Messi que nunca entraron. Igual el inútil tiene que estar al otro día. Señor, yo no puedo manejar la seguridad de la nación. Porque cobran, y además porque Frederick se creyó que tenía, que era un pedo del Papa. Acordate cuando hablaba que se creía que era, que el mundo la escuchaba. No, ¿sabés qué pasa? Perdóname, ¿sabés qué pasa? Yo estoy acostumbrado, son muchos años, de teatro. A pesar de, ¿cómo se llama? Ayer en el programa de Brito. Fernanda Iglesias. Iglesias, Fernanda Iglesias. Fernanda Iglesias es una buena para nada en el periodismo. Que cada vez que la sientan a ser panelista un rato, tiene que criticar y pegarle a alguien para anotarse. Tiene un complejo de enfermedad terrible. Menos mal que se va del país, así vamos a limpiarnos un poco la televisión. Pero realmente, vos a cualquier gil, como esta iglesia, a cualquier gil que le das un micrófono. O a cualquier gil que vos decís, voy a hacer Carlos Paz. Te jubilaste, sonaste. ¿Querés venir al elenco? Que no estás sin laburo. Bueno, el primer día, bien, el segundo es Alfredo Alcón, el tercero es Robert De Niro, y el cuarto pide suite, no quiere la comida por canje de la compañía de teatro. Te juro por Dios. Pero bueno, no le hace mal a nadie en el caso. No, 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 sí, te hace mal porque te hay que levantar la obra, porque te sale más caro el boludo que el protagonista. En este caso, los boludos salen más caros que los buenos, porque si vos traes a Favaloro, de ministro de salud, no se te van a morir 140.000 personas con el COVID. Tal vez es un inútil, como Ginés González García, a un idiota que no sirve ni para revisar los dedos de los pies en la pileta de natación, y se te mueren 140.000 personas, o a la que está ahora, a Bisotti, que parece una enfermera de una salita de abajo de una autopista. Es verdad lo que te digo. Entonces se te van a morir 140.000, y no van a dejar entrar los respiradores, van a ser negociados con la vacuna. En plena pandemia, me acuerdo, Bisotti andaba con la amiga íntima, paseando, Nicolini, andaban paseando por Moscú, por Cuba, fue a saludar a amigas en Cuba, con el verso podrido de que iba a traer una vacuna cubana a la soberana. Se sacaban fotos y a vos te tenían encerrado adentro. En una hermosa luna de miel que pagamos todos nosotros. Esta es la verdad. Entonces realmente, y digo, luna de miel no por lo sexual, sino por lo idílico, idílico, del Kremlin, el Cuba y las playas, y nosotros acá cagándonos muriendo, respirando con el culo para arriba, y ella paseando por Cuba, visitando a la amiga, sacándose fotos. Bueno, entonces, ¿de quién es la culpa de que los inútiles estén en el poder? De que los idiotas estén en el poder. No es de un hijo de puta, es de otro inútil, porque por lo general, déjenme esto analizarlo, porque lo voy haciendo en el momento. Por lo general, un estúpido, como tiene que armar un equipo, no arma un equipo inteligente, para no sentirse más boludo. Arma un equipo de estúpido, para que el estúpido, agradeciendo que él lo incluyó en el equipo, lo aplauda cuando dice estupideces. Alberto, Alberto elige un equipo de inútiles, para que digan... Ayer estaba escuchando una que está con el coso de la mujer, no sé si la verdad que lo pasamos. Mazina. No, la ministra. Este presidente que te... Por supuesto, por supuesto, porque si vos pones un estadista, no vas a decir que este es un genio, vas a decir, con los errores garrafales, y con los desastres que hizo en el país, y los tres años de incompetencia total en el mundo, hemos llegado, esperamos las próximas elecciones para sacarlo. No, dice, una maravilla, un premio Nobel, ¿cómo no le dan un premio Nobel? Después Cafierito. Casi llora igual. Cafierito. Tenía una librería de autoayuda, la fundió, bancado por la familia toda la vida. Vos lo mandabas a espiar y tocaba el timbre. Le dice, Alberto es el hombre que deja la Argentina... No tiene ni idea de nada. Si vivieron del apellido toda la vida. Déjame terminar. Entonces, la Fabiola. ¿Se acuerdan de la Fabiola antes y la Fabiola después? De venida. Frotó la lámpara y se transformó en primera dama. Que hizo el teatrón, no sé, el megatrón, el vel, no sé qué cosa. Perdimos 90 millones de mangos porque costó más cara la transmisión que la boludez que hizo. Y después se poltronó en un sillón, con todo el vestido desparramado así como Eva Perón. Los quiero a todos mis argentinos, pero cagamos. Cállate, sinvergüenza. Nos querés a todos y hiciste una conga cuando nos estábamos muriendo. Sinvergüenza. ¿A dónde te viste? Con manicura, pedicuro, vestuarita, maquilladora, peina. ¿De dónde saliste? Hacéle la prueba de carbono 14 en los tacos, a ver de dónde viene. Entonces te digo que la culpa de que esta caterva, esta caterva de inútiles, de grasas, de mersas, nos estén dominando. ¿La tenemos nosotros? Que además con la cobardía típica del argentino, nos bancamos estoicamente que nos sigan cogiendo. Porque todavía nos estamos soportando y no reaccionamos. Por ejemplo, ayer mataron a una mujer. Primero lo agarraron vivo. Lo agarraron vivo. Y segundo, no veo la policía que salga a reaccionar por la compañera. Por la compañera, por el sueldo, por los chalecos vencidos, por el calor que están pasando en la calle, por dos mangos con 50. Por las 24 horas levantado todos los días para ser adicionales, si no, no tienen para darle de comer a los hijos. Por ese sueldo de mierda que le pagan. Mientras un diputado, un senador, o un procesado de este gobierno como vudú, siguen cobrando jubilaciones de dos palos, tres palos, siete palos Cristina, dos palos el chorro este de... ¿Cómo se llama el de Entre Ríos? Urribarri. Urribarri. Y riéndose y postulándose. Condenados. Condenados por chorros, por ladrones, por mechera. Y ellos se llevan toda la guita y el pobre policía por 120 lucas se caga muriendo en el piso como un animal. Acordate cuando le pegaron la puñalada debajo del chaleco y lo mataron al policía. Al Roldán. Que una hija de mil puta, que estaba tomándose el cafecito ahí en Dashi, fue y lo puteó en el piso mientras se desangraba. Esos somos los argentinos. ¿Ahora se hace el responsable Frederick por la muerte que hubo por no tener la Taser? Bueno, pero fue la que... No está, pero fue la que dio de baja el ordenamiento de las Taser. Ahora la justicia le ordena al gobierno nacional... Que se defina. Que se defina. Porque hace tres años que estamos... Eso de la Taser es no porque no de soretes. Son 127 países. Es así. 127 policías. Además estaban las viejas de mierda estas, la picana, la picana. Bueno, se agarraron de un informe de Amnistía Internacional que hicieron un balance de 2001-2008 en Estados Unidos diciendo que habían habido 350 muertes, un poquito más, por la utilización de la Taser. Pero, entonces, yo me tengo que estar preocupando por la salud de un delincuente, pero no me tengo que estar preocupando por las víctimas del delincuente. El tipo vio, las mata, vos le pegas con la Taser. Pero además, mirá, hoy salió la mañana Diego Ángeles, que yo lo conozco, es experto instructor en el uso de armas eléctricas, y dijo que la Asociación Cardiológica Argentina se expidió diciendo que la Taser no es un arma que pueda provocar la muerte. Ahora, si vos salís, flaco. ¿Pero qué pensás, que le pegamos un tiro al choco, entonces? No entiendo. No entiendo cuál es el punto. No, no, ni tiro ni Taser. Nada, un SPA le tenés. Ah, ok. Le das un SPA. Abrazo. Un abrazo y decía, hermano, no hagas más. Claro. No seas más. No, portate bien, guachillo. Buscáme arma electromagnética iraní. Claro. Lo hicimos acá, ¿te acordás? Sí. ¿Te acordás? Vos la trajiste. Bueno, y después buscáme Nisman. Sí. A ver si se parecen en algo. La truchada de la muerte de Nisman. Ah, es de terror. Pero el cinismo es tal que ayer hubo varios mensajes muy fuertes. Uno, el de Luis de Lía, que trató de HDP. Bueno, pero te voy a explicar algo. Un tipo como Luis de Lía, te digo honestamente. Vos ya te lo dije cuando estabas con Benedetti. Y la vez pasada me lo dijo Eduardo Feigman. Babi, uno tiene la altura de sus enemigos. Vos no podés perder un minuto más nadie de nosotros hablando de semejante cucaracha. Por eso te... No, no, bueno, debe... ¿Sabés qué pasa? Ayer sabés que dejó... ¿Qué carajo me importa? Lo mismo que dice este hombre, lo mismo que puede decir un tipo que pasa en pedo, que vuelve del corzo de la murga, en pedo, y pasa por la puerta de tu casa y habla. ¿Qué entidad puede tener un imbécil procesado, condenado, un idiota, alcahuete útil? Bueno, pero lo que dijo él, que es una canallada... Pará, hay una canción de Serrar que se llama Romance del Curro el Palmo. Vamos a ponerla y te va a definir precisamente lo que dice. ¿Qué decías de la canallada? La canallada, muchos la reprodujeron, y que tiene que ver con los chalecos antibalas. Pero el que dice una canallada es un canallada. Claro. No hay que ver con los chalecos. Pero algunos decían, el chaleco estaba vencido. De hecho, hace un ratito vos lo dijiste, el chaleco no estaba vencido, Bavi. El tiro entra por el cuello. De arriba hacia abajo. Ahí no hay chaleco. No importa, chicos. Se acabó. No es... No... Una costumbre que tiene el periodismo es ser todos peritos ahora. A nadie le importa. Murió una policía. Lo que diga Elía me chupa un huevo. Lo que diga Elía es lo mismo que el sapo Pepe. Perdón. El sapo Pepe por lo menos alegra a los pibes. Este no alegra a nadie. Lo que digan ellos me chupa un huevo. Los peritajes que la bala pegó, que Nisman tenía, la polvo, eran... Todos peritos... Bueno, a Nisman lo mataron. A esta mujer la mataron. A miles de argentinos lo matan desde arriba de una moto todos los días, en asalto, las violan. Este gobierno es una mierda. Y el día de Elía está dentro de este gobierno. Bueno, muy bien. Hoy estoy en América 24. Chicos, estamos en América. A mí me dice... Sí, señor. Basta, Babi. A las 11 de la noche en A24. Venimos con todo, ¿eh? A la noche una editorial... Impresionante. 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 Bueno, ¿qué tenemos, Emilce? Mirá, recién acá Silvina nos trajo una noticia que es interesantísima, que dice... Solo uno de cada cuatro argentinos tiene título terciario o universitario. Y fijate en el ranking que nos posicionamos. No tiene el número exacto, no tiene el número exacto, pero estamos bien abajo en la tabla. Y, a ver... Solo el 24% de los argentinos llega. Y estamos entre los puestos 36... Entre 44 naciones. O sea, somos el puesto número 36. Por ende, uno de cada cuatro argentinos tiene título terciario o universitario. Y esto se viene también muy relacionado con lo que mencionábamos el otro día, ¿no? Del tema de la educación. ¿Qué pasa con la educación? Sí, igual guarda que estos datos son de toda la población. De toda la población. Vos lo que te está pasando ahora... Vos tenés el 18% de los pibes que terminan en el secundario en tiempo y forma. O sea, 18 de cada 100 que terminan en el secundario en tiempo y forma. Una locura. Eso implica que hay 82 de cada 100 chicos que no terminan en el secundario en tiempo y forma. Por lo tanto, es muy improbable que en algún momento tengan título universitario y un título terciario. O sea, que esos datos incluso son favorables para la Argentina en términos de lo que viene, ¿no? Porque cuando vos destruís la educación, el resultado de destruir la educación lo ves al pasar algunas décadas, ¿no? No lo ves inmediato. Y me parece que ese número, por desgracia... Pero en un país donde tenés, por ejemplo, provincia de Mendoza, tenés 8 universidades. Acá tenés la UBA, que es una de las principales universidades de América. Lo que pasa es que hoy para estudiar hace falta plata. Bueno, ese es... Sí, sí. Y si el chico tiene que laburar, no puede estudiar. Vos sabés que es... Mirá, ese es el punto. Justo ayer estaba en el auto con alguien, con un familiar y veía... ¿Cómo con alguien? Bueno... ¿Un pota con quién? Y me vestí y me fui. Que no agarres el celular. Que no agarres el celular. No, y veía cómo había unos chicos que me daban realmente mucha pena porque los vemos a diario, los vemos constantemente cartoneando, ¿no? Y me llamó la atención porque te dabas cuenta que eran chicos que se habían ido para abajo. Voy a pedir un favor. ¿Qué? En la zona de Alvear, Alvear, de Libertador hasta La Vía y toda la zona de Martínez, están robando todo el día. Está llena de chorros. Les cuento cómo es. Los chorros bajan de otros lugares y van al río, ¿viste? A Perú. A Perú, a Alvear, abajo. Sí. Y están robando y lastimando a todos los vecinos. Me mandó una foto recién de un vecino lastimado. Para que ustedes vean el grado de violencia, hoy lo voy a hacer en la tele, mirá. ¡Uh! Tremendo. Pero, ¿qué fue? ¿En Alvear yendo para abajo? ¿Ahí cerca de la vía? En la calle La Valle, en la calle La Valle, en la calle Las Heras, Alvear, todas las que... ¿Una vez te acordás de matar a un ingeniero? Sí, 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 me acuerdo. Bueno, chicos, San Isidro es un desastre en ese lugar. La seguridad es un desastre. Mirá que hablé con el comisario de la cuarta de Martínez. Ahora me mandan esto del vecino. Entran a las casas, roban, roban autos, saquean. Todo el día es una maroma de chorros que bajan del río, van a fumar marihuana, hay falopa. No sé qué hace la seguridad, realmente. A lo mejor como es zona de ricos, está desprotegida de la provincia, ¿viste? Porque seguramente es una zona de gente que tiene poder adquisitivo y a Kicillof le debe molestar. Bueno, yo quiero decir que es tierra de nadie Martínez, ¿ok? ¿Acaso uso Martínez? Es tierra de nadie. Es partido de San Isidro. La Guardia Urbana, no sé a quién corresponda, es tierra de nadie. Así que si hace algo del Ministerio de Seguridad, le digo a Bernie que hagan algo, hermano, porque el otro día fui a hablar con el comisario de la cuarta. No sé, me atendió un oficial. Sí, sí, ya mandamos. ¿Qué va a mandar? No mandan nada. Entonces, hacen lo que pueden, pero no tienen nada. Deben tener un patrullero. No, y aparte con los pocos recursos que hay, si hacen algo, de todas maneras van ahí, se te soluciona el problema ahí, a tres cuadras se te... Pero, Fláctor, ¿vos sabés lo que es vivir ahí? Eso sí. Los viernes, sábado y domingo, la cumbia, el alcohol y la falopa de los que van al río a fumar marihuana, a juntarse a tocar el bombo, van a hacer batucada. ¿Vos no sabés lo que es? Es insoportable. Es insoportable. Es tierra de nadie. Para que te des una idea, en Alvear y Balcarce vivía Luis Andrini. Entonces, la municipalidad le había hecho un monumento con una placa de bronce. Se afanaban la placa de bronce. Madre. Duró 24 horas. ¿Qué esperabas? Pero además, lastiman a la gente, porque van drogados, borrachos, ¿entendés? Sí, sí, son zombies. Se escuchan, claro, son zombies. Son zombies. Se afanan perros, se afanan los perros de las casas, manosean a las mujeres. Y esto es lo que tenemos que soportar, comisaría cuarta de... Pero los derechos humanos. Sí, los derechos humanos. Yo te digo, los vecinos de ahí no joden. Van a empezar a tener derechos de vecino. La cuarta de Martínez, ¿eh? La calle Lavalle y Alvear, la Cera y Alvear y todas las... ¿Qué van a dar? Flaco, no es un patrullo haciendo ¡guu! Una vez cada dos horas. No. Pongan los huevos. Empiecen a buscarlo. No son de acá. Averiguación antecedente. Dejen de romper las pelotas. Tarde. Voy a pasar el llamado de un vecino a la zona. Esto pasó, chicas, anoche a una cuadra de casa. Tres tipos armados entraron en la calle Lavalle entre Repete y Mitre. Se escaparon en un auto negro. Y hoy a las dos de la tarde también entraron en Repete al 202 tipos armados. A este lo molieron a palos y le robaron todo. Luego, ya María Julia Olivan, el marido, vive en la esquina de casa. Lamento hablar por audio, pero no estoy para escribir todo esto. María Julia Olivan está noticiada por su marido y le iban a escribir a pose. Parece que hay un solo patrullero acá en Balcarce, en la comisaría, para todo un radio enorme. Diciéndole que se tienen que ocupar de la seguridad y dejar de subir cosas a Instagram. Eso le iban a decir a pose. Pero miren lo que fue la paliza que le dieron. Una señora mayor, 82 años, tiene esta señora. Entraron a dos casas, el hombre está todo ensangrentado, tiene la cabeza rota. Esto pasa en Martínez, pero debe pasar en muchos lugares. El Kicillof, un solo patrullero, chalecos vencidos, armas obsoletas, un solo patrullero para cuidar toda una comunidad. Bien, Kicillof, ¿a dónde hay que ir a votarte? Avísame. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, un repaso en pocos segundos. Que Cristina recibió una mala noticia en la Cámara Federal. Quisieron voltear la causa a cuadernos con el tema de los cuadernos adulterados de Centeno. La Cámara volvió a decir, estuvo bien la investigación, no se adulteró un cuaderno. Era la letra de Centeno. El reclamo del empresario en cuestión que decía que se habían agregado apartados no existió. Punto. Vamos a juicio oral, Cristina, al 2023 de la causa cuadernos. Aumenta la tensión en la de Lepián por los cortes de luz y por vecinos que, esto me parece que son las postales que se vienen, la resistencia en los barrios populares del kirchnerismo a los gobiernos que no les gustan. Ojalá que la metan en cana de una vez a Cristina, metí podrido ya con todas las ilícitas. Bueno, muy bien, ¿qué tenemos? Vos sabés que, Babi, yo te decía ahí cuando empezó el programa que se abrían un montón de ventanitas con lo que ocurrió ayer con la policía. El tema que hablábamos también ayer es el tema de la seguridad, inseguridad, en la zona, ¿no? En toda la zona de retiro. Porque ayer me escribió un montón de gente y me decía, a mí me rompieron la mochila, mi nena nunca puede subirse ahí, tengo que acompañarla yo porque antes de llegar le roban esto, lo roban... El tema está jodido y vos sabés que hay un tuit de Dolores Mitre que dice, del barrio, ¿no? Ahí en retiro. Dice, anoche se robaron todos los faroles de la calle Juncal al 600 en retiro. De toda la cuadra. Vos decís, ¿cómo se pueden...? Las farolas, ¿me entendés? Las farolas esas gigantes. Bueno, dice que la zona liberada, que falta que maten a alguien más para que hagan algo. Y vos mirás y decís, no puede ser. Hace unos meses también hubo una investigación periodística donde mostraba cómo en toda esa zona también se habían afanado todos los porteros eléctricos de bronce. Claro, sí. Igual lo hablábamos recién fuera del micrófono, cómo uno fue cambiando las costumbres. Yo ahora, por ejemplo, cada vez que voy a subirme al auto me fijo que si tengo las cuatro cubiertas. Sí, claro. Pero como algo en automático, ¿viste? Vas y te fijas, ah, bueno, ahí está todo, los virus no están. Es impresionante. Bueno, lo vayas a hacer que arrancas y rompes todo. Pero es impresionante que estemos viviendo así y siempre uno se mueve en zonas acá, digamos, de mucha gente y que pensás que en principio no te va a pasar. Tengo las tuercas de seguridad, 30 por cada goma. Pero digo, estamos acostumbrados a eso, a pensar que nos van a afanar, nos van a matar. Es impresionante. Bueno, y nos callamos. Y nos callamos. Pero ¿sabes por qué para mí? Porque ya se naturaliza de cierta manera el que no cambia nada. No, pero, che, ¿qué pasa? Y me encontré cien ruedas en el auto. Che, salí y encontré gente en casa. ¿Sí? No es imposible. Ayer robaron el día de acá al lado, gente armada. ¿Acá al lado? Tres y media, a esperar aunque se vaya la policía que está a las tres de la tarde y tres y media. Pero, fíjate, es una locura. Estamos en una zona donde se sabe que hay policía, donde hay mucho movimiento, incluso por la radio hay mucho movimiento. Ahí va a entrar y sale gente permanentemente. Y acá en la radio un día se nos van a meter, ¿eh? Porque entra cualquiera. Acá se nos van a meter. Es enorme esta radio, ¿eh? ¿Sabés qué? Se llevan bien esto, se llevan la billetera a todos. Tengan cuidado. No hay seguridad. No hay una persona estar el señor de abajo. Pero para el señor de abajo... ¿Qué? Le hagan lo mismo. Le pasa por... Hola, ¿qué tal? Buen día y te mandás. Y hay algo que vos dijiste que es clave. Vos fíjate que uno dice, bueno, te robaron, te llevaron la billetera, no pasa nada. ¿Te hicieron algo? O sea, se naturaliza que te afanen, que se lleven la billetera esperando que no te hagan nada. No, y hay quien le dice no y yo le di al reloj, le di a la billetera. Por lo menos estoy con vida. Por lo menos estoy con vida. Y te reís de eso. Claro, claro. Una locura. Hablando de eso, quiero comprar un Rolex. Así que si uno tiene un Rolex usado, me lo trae a la radio, yo se lo compro. Yo compro Rolex, cartier para definir, pago el oro, 80 mil dólares en el girate. No, no, en serio. Si usted tiene un Rolex o me deja el número y yo lo llamo. Quiero comprar porque puede reponer el que me robaron. Viste que uno tiene que reponer. Madarín. Si el chorro si lo tiene, por favor que me lo venda. Claro. Ay, Dios. Claro, si es el que tenía vos mejor, ¿no? Así que te habías encariñado. Que eres tuyo, que eres tuyo, que eres otro. Después escuchás gente afina al gobierno que te dice que este es el mejor país. Que acá se vive re bien, ¿eh? Sí. Pero cómo no van a vivir ellos bien. Se vive re bien, te digo. Pero sí, pero sí. Hablaban de ellos. Sí, claro. Con la guita afanada, con mil millones, ¿quién no vive bien? No, sí, este país es un vergén, te juro que es un paraíso. Te hacen pelotas, come de los árboles, te rompen el culo. Pero es el mejor, ¿eh? Sí, lejos, lejos. Los suizos nos miran con envidia. Sí, y se aburren, además. Además, ¿no estás podrido de ver las mismas caras, Aníbal Fernández, Alberto Fernández, Cristina Fernández, los Fernández? Todos los días las mismas caras. Esas caras de chantas. Yo lo veo a Vudú. Esa cara de sinvergüenza. Turro, chorro. Que se ríe, se hace el preso político, el humilde. Millonario. Millonario, Vudú. Le hablaba en francés a Cristina, ¿sabías? Le gustaba que le hable en francés Vudú. Mirá la boludeza que tenemos que escuchar nosotros. Pará, como Morticia. Le hablaba en francés. Bueno, era excitante. Y ella, ¿sabés qué? Parecía Patora. ¿Tengo una novia de la hermana de Patoruzú, que se enamoraba de todo el mundo? ¿Patora? Dios mío, tuvimos que soportar esta catarra de sinvergüenza. Tengo un odio. Tengo una bronca, unas ganas de que se vayan presos todos. Sí, bueno, pero vos fíjate lo que te dejan igual, ¿no? Gente que no deja ir a laborar. Hoy yo pensaba en el auto cuando venía, ¿no? Porque vos ponéle todos estos turros, mañana dejan el gobierno. Y van a ir a la calle y los van a saludar. Y le van a vender la pizza. Porque el argentino es muy pelotudo. Muy pelotudo. Esto te lo arreglas, yo creo que te lo termina arreglando la biología y nada más. En el paso de los años, que vayan muriendo y desapareciendo. Nada más. No, boludo, ¿están locos? Se reproducen. ¿Pero están locos? Están los hijos, no? Sí, está Máximo. Y encima tienen hijos. Perdón. ¿Están locos? Son dinastías de hijos de puta. No, olvidaste. Todos, ¿eh? Hay que castrarlos. Escuchame. Alponcín, Alponcín, le aparece el brote este, que lo tuvimos siempre de clavo en la Unión Civil Radical. Ricardo. Y encima va como a la embajada de España. El vacador de España. Tienen hijos, boludo. Son carísimos. Porque se mueren ellos y siguen viviendo de garrón los hijos. Es una dinastía de turros. Bueno, ni la biología. Quedan conchavados. No, quedan de por vida. Además, mirá Cafierito. No, te los toman. Tercera generación. No, te los toman como decían, mirá, trajimos a Grace Kelly y a la hija. No, son chorros. En muchos casos, en el caso de Cafierito, no me consta, pero inútil seguro. Que van quedando de generación en generación. Ahora viene la hija de Donda, la próxima oleada. Claro. ¿Entendés? Y encima me da la sensación que al revés. No es que sus hijos, sus herederos, son mejores. No, se degradan más. Se van degradando. Y dice, si papá se robó todo y no pasó nada. No, pero vos cuando cruzas dos perros de la calle, siempre te sale un perro mucho más inteligente. ¿Quién te dijo eso? Y siempre es así. ¿En serio? Entre dos perros cruza, te salen sus crías, son más inteligentes. Acá me da la sensación que eso es... ¿Puedes decir que yo cruzo dos firulais y me sale un... No, un perro súper inteligente. Son dos... No, no. Son más inteligentes. Es tal cual lo que vos decís. Ahora pensándolo. A ver. Viven toda su vida como máximo al pedo, sin laburar. Claro. Tienen título de líder de una agrupación política. Diputado, boludo. Antes para llegar al Congreso había que hacer una campaña política. Y estos inútiles son diputados. A ver si me entendés. Y encima, no van en cana. Tienen fueros, boludo. ¿Qué no van a ser más inteligentes? Y siguen afanando toda su vida. Mirá el hijo de Alfonsín. Lo único que tiene del padre son los trajes. Y lo pusieron de embajadón en España. ¿Qué no van a ser más inteligentes? Que sean incapaces no quiere decir que sean menos inteligentes. Bueno, estamos en una época donde se exige menos también. Claro. No hacen nada. Laburan de hijo. Acordate la hija de Cristina. Seis millones de dólares sin hacer nada. Estás loco. Son muy inteligentes. Y así te podrían nombrar del otro lado también, ¿no? Sí. 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 Qué sé yo. Los casos que nombraste me parecen mucho más inteligentes. Un Alfonsín padre que un Alfonsín. No. El hijo que se me lo tuvo. Lo que no quita es aprovechar mucho más las circunstancias. Y se ubican al padre y lo sacaron del gobierno y te lo ponen en un gobierno. Va asimilado. No. Me dio mucha impresión cuando me dijiste la hija de Donda. Y dije, chao. Esto puede ser un desastre. Claro. Pero vienen la hija de Donda, los hijos del petizo Kicillof. Después vienen todos estos, ¿viste? La nueva dinastía para cagarle la vida a tus nietos y a tus hijos y a tus nietos. Sí, sí. Porque además como son una casta, que son todos ricos, van a seguir teniendo plata para... ¿Viste? Yo me acuerdo de la época de Alfonsín también. La hija de Moró. Ahí la tenés. La hija de Moró. Ahí tenés la dinastía. Sí. Sí. Es cierto, es cierto. Se paran y le dejan la silla caliente al hijo. A ningún hijo se le ocurre hacer otra cosa, ¿viste? No. ¿Y qué le van a hacer? Sí. Viví fenómeno. Cobrá fortuna. Porque te dicen cuánto ganan, pero no la guita que hacen por izquierda. Sí, más vale. Andá a preguntarle a Moró con Merli cuando ganó Alfonsín, la guita que hicieron con los teléfonos. Andá a preguntarle a Moró la repartija del banco. Ahora como están así, me va a investigar, me va a escuchar más el teléfono. La repartija del banco hipotecario. Que daban crédito del banco hipotecario, los tiraban como panfletos, que nadie los pagaba. Incoblable. Una vez me dijeron a mí, ¿querés un crédito del banco hipotecario? Le pagues para comprarte una casa. Le digo, ¿cómo lo pago? Olvidé. Olvidé. No te creas que en el gobierno de Alfonsín no se afanó. Se re afanó. Está bien, pero a ver, en el gobierno de Alfonsín, casos que vos me digas, ¿quién eran? ¿Los pollos de Mazorín? No, pero no había tanta información, pará, no había tanta información, ni internet, ni celulares, ni gente que investigaba como ahora. Son épocas distintas. El nivel de la corrupción del kirchnerismo es una cosa superior a todo. No hubo un BAES. Un BAES no hubo. Hubo empresarios amigos del poder. Sí, eso hay en todos los gobiernos, en todos los países. Ahora se agarran, perdón, mientras que discutimos están empezando a agarrar los vecinos contra los vecinos a piñas. Hay una vecina que se le bajó la presión, mientras tanto fuma descaradamente. Acostada fuma. Está bien, porque te levanta la presión. No es insólito. El pucho te levanta la presión. Dejate de joder. Yo quiero decir una cosa. No tenía azúcar, se puso un pucho. Tiene muchas razones lo que dijo recién Gazulla. Estos edificios los entregó Perón. En los 40. Después se fueron viviendo 10 familias dentro de cada edificio, de cada casa. Y después las villas alrededor se engancharon a la luz de los edificios. ¿Cómo crees que no huelen a la mierda? No tienen renovación de la atención. No termino de entender por qué destruyen los contenedores de basura, que es donde ponen ellos mismos su basura. Primero, porque es una lectura que no la van a tener. Y segundo, porque gobierna un gobierno que no les gusta y la policía no tampoco. Ahí está. Se armó un mar humano. Uy, se armó. Ahí está el típico mono. Vio una pared y se subió. Viste que siempre donde ven algo se sube en un árbol. Ese estuvo en los festejos. Había una pelita. Ah, ya está. Ya pusieron a uno. Ya está, al piso. Listo, listo. ¿Te acuerdas cuando decían que íbamos a aprender de lo de Báez Sosa? No hay chance. No hay chance. Porque no se aprende de nada. ¿Sabés cómo termina esto, no? Uno va a sacar un arma y va a haber un muerto. Acordate vos. Este gobierno nos está llevando al caos. Juan Cruz Marote en el medio del quilombo. ¿Qué haces, Juan Cruz? Hola, me gusta saludarte. No sé con qué estoy hablando. En este momento hay momentos de mucha tensión. Te cuento. Lo que parecía ser una alianza entre la gente del barrio Zamoré y el barrio Copelo, aquí a la ladera de... Terminó como el orto. Sí, se terminaron peleando entre ellos por ver quién dirigía la batuta. La policía perdió el control de la situación. En un momento estaba atrasada simplemente a los costados de la colectora para evitar que tomaran nuevamente la traza de la autopista de Lesbianes. Y, bueno, esto lo lograron porque el grupo de vecinos, si se quiere, más sensato o menos violento, cuando la policía se distrajo en las corridas sobre el barrio Copelo, tomaron nuevamente la traza realizando una sentada para evitar el enfrentamiento con la policía, lo que hizo que los autos que habían recuperado el tránsito sobre esta autopista que eran nuevamente atrapados en ambos sentidos, tanto a la capital como a la provincia. Esto sucedió en el puente de la autopista... Marote, cuidado que no te rompan el apellido, ¿eh? Por lo pronto esto no sucede porque las piedras eran contra la policía. El enfrentamiento entre los vecinos violentos de ambos barrios fue en el medio de la traza y a mano limpia y a palazo. Yo por solo estoy... Bien, bien, bien edad media. Bien medieval. Sí, bien medieval. Sí, entonces... Bien, Babi, para completar la información, entonces la policía se distrajo en las corridas y se distrajo tratando de liberar a los automóviles que quedaron atrapados. Entre las bajadas, la avenida Argentina para la provincia y el empalme con la autopista... ¿Qué querés? A ver, pará. Pará, pará un poco. ¿Qué querés la suya? Babi, ¿sabés qué? También se lo digo a Juan Cruz, que los que me dicen que terminan ligándola a la represión son los de los barrios tranquilos, o sea, Copelo, la policía. Esta semana cambiaron al comisario, Gastón Robles arrancó con el pie izquierdo, el del operativo, y lo que me dicen también del barrio tranquilo, estaban podridos hace tres días, que están en el noveno o décimo piso sin poder bajar, no tenían agua, y empieza todo el despelote cuando los de la villa de al lado cortan las inmediaciones. ¿Qué pasó, Manote? Estoy diciendo aquí, lo que a todos reúne es el reclamo por el servicio eléctrico, hace cuatro días que no lo tienen, luego están los que viven en los pisos superiores de estos edificios monoblogos, que ya no tienen agua, porque claro, al no tener luz, al no tener energía eléctrica, los tanques no se cargan, y bueno, y en este caos, y en el medio de los que quieren cortar la avenida, de los que simplemente quieren ser visibilizados, y una vez que cortaron ya se quieren retirar, y obviamente los violentos que están más... ¿Pero por qué no tienen luz? Y habría que preguntárselo a la empresa de contextos... Te hago una pregunta, puede ser... Manote, escuchá, pará un poco, respira. ¿Puede ser que estén enganchadas las villas con los cables de los edificios y le estén robando la luz, y esto produzca que exploten los cables? Es probable, Babi, pero esto no se estaría dando en los barrios Zamoreco, pero que son, digamos, edificios. Más adelante, en la siguiente bajada, tenemos la villa, Sildania, donde ahí sí las conexiones son clandestinas, y se ven esos manojos de cables, que obviamente no son conexiones que están permitidas. Pero para reflejar lo que vos decías, y también hablando de la división aquí mismo entre los vecinos sensatos y los violentos, obviamente están aquí quienes ya piden la intervención de la política, en este caso, porque en defensa ciudadana, y también para evitar el... Pero escúchame, explícale, Marote, que nadie defiende al ciudadano acá, que no existe. Y explícale, además, que puede ser que los cables salden porque le afana la villa, le afana la luz. ¿Sabés cuál es el barrio de más consumo? El barrio de energía eléctrica en toda la capital federal es la 1-11-14, porque están los talleres clandestinos que la 1-11-14. Andá, y decícelos ahí, así se tranquilizan. Además, te voy a contar, tú de la luz lo apagamos nosotros, esto todo vive de ronga, porque le viene una tarifa mínima de luz, y los otros se la afanan, la villa se la afana, los cables no aguantan la tensión y explotan, pasa todo el verano eso. ¿Cuántos aires acondicionados podés poner? Además, es el único lugar del mundo donde vos ves que los cables están por afuera, todos chispeantes. No tenés las térmicas. Viste que es raro encontrar una ciudad ahora que esté en todo lo mismo. Nada, nada. Ninguna ciudad tiene un cable por afuera, nosotros nada más, pero es un nido de rata. Bueno, hola. Hola, llegó Cristina Pérez. Bueno, chao, Marote. Marote. Seguimos conectados. Sí, ojalá. Acá estamos con Cristina Pérez, cada vez más linda, más veraniega, más lino, más blanca. Te beboteo, Babi. Ahora vengo y te beboteo. Me encanta que me beboteen. Te beboteo en vivo. Los años que nadie me bebotea, Cristina. Nadie me bebotea. Todos me... Mentira. Anda, anda, anda. Mentira tira la otra. Mentira. Todas te beboteamos. Vení con... Ah, mirá. Para vos también va a ver. Estás celosa, estás celosa. Todas te beboteamos, Leonardo. ¿Sabés qué pasa? Yo soy como... Yo soy... Nadie se acuento. Ustedes tampoco se acuenta. Yo soy como un macho alfa. Claro, es nuestro macho alfa. Peleen por mí. Es nuestro macho alfa. Mirá lo que tiene el macho alfa. Así está en la radio. ¿De mañana cumplís años? Te tengo que traer un regalito, papi. No, mi amor, no me traigan. Con vos, con tu presencia y tu amistad, es más que suficiente. No, pero algo voy a inventar. Ah, la cara de goloso que me pone. Insaciable. Yo no puedo creer eso. Pero que sea el artesanero. Es voraz. Pero que sea el cocho con las manos. Con las manos. Bueno, bueno. Perfecto. En vivo. Estamos en vivo allá. ¡Qué asqueroso! No sé qué, Adonis, todo lo que agregas molesta. No sé por qué. Me estaba dando cuenta. Soy ordinario. Para mí lo estás... Lo estás, este... pervirtiendo. Pervirtiendo a la medianoche. Lo estoy llevando un poco al grado. Mira, mira eso, Cristina. No. Hablando de perversión. Mira la nueva, eh. Mira, con tres estrellas. Sí, mira esa. Mira que está en mayo. Es un atuendo exótico. Yo les digo a los muchachos... Esto sigue en la puerta, sentado. A los muchachos que tienen que... Sigue fumando. Ahí te dijeron. ¿Verdad fumarte un puncho en la puerta? Y puso la puerta del piso. No, la verdad es que no nos reímos del desastre. Pero reímos de los personajes del desastre. Pero trajeron una rejilla del colchón. Sí. Sí, sí, sí. Subímelo que tengo sueño. Ah, lo prendan en fuego y no tienen dónde dormir hoy. Es lo que la gente tiene a la mano. Uno lleva un colchón de cama, otro lleva una puerta. Pará, primero. Si no les solucionan lo de la luz en esta última semana, la verdad, una locura, porque fue una semana de calor espeluznante. Tienen razón. Ahora, imaginate, son 20, 30 personas, no pueden controlar ni negociar con este piquete. Imaginate, nosotros le pedimos que solucione lo de la 9 de julio. Olvidate, olvidate. Lo de la 9 de julio, ¿no? Ayer no podían meter al asesino de la policía dentro del auto. Pero vos pensás... Exacto. Vos, mirá, hay que ir ahí. Vos pensás que esta gente, esta gente, estaba haciendo recién el panorama, son vecinos que tienen un departamentito. Esas casas se armaron como pajareras, después fue a vivir mucha familia. Los cables aguantan una cierta tensión como las cloacas, pero encima las villas alrededor, le chupan la luz a ellos, se enganchan. Entonces llega un momento que los cables no aguantan, es todo obsoleto, es todo viejo, está todo... Yo no quisiera trabajar en esto que te dan la luz, cuando entran esas catacumbas que están todos los cables, ¿sabés cómo los empalman? Uno arriba del otro, agarrado con un tornillo, todo es una mierda. Bueno, pero quédate tranquilo, porque ahora viste que quieren estatizar la luz, entonces van a solucionar todo. Primero la privatizan, después la estatizan. Impresentable. Son unos impresentables. Va a ser como Cuba, la luz del Estado, te lo van a apagar a las 8 de la noche. Mirá, yo creo que ellos están viendo, che, nos quedan 6 meses, ¿cómo los vamos a joder a estos estudios? Claro, se levantan toda la mañana. Que no nos votan, entonces los jodamos. A ver, si vienen del exterior y se compraron una zapatilla, le abramos la valija, le toquemos... Toquémosle todo, rompamosle todo. Le toquemos todo, los hagamos sentir unos giles, los humillemos, abusemos de autoridad, que eso nos encanta. Total, pasan las rusas tranquilas por adelante. Igual te iba a preguntar, a mí las rusas, la verdad, son muy monas, no me molestan. No, pero, ¿qué diferencia hay entre una rusa que viene a parir acá y una chilena o una norteamericana o una...? No, Babi, el tema es lo que puso en la mira la DEA, que lo dijimos acá con vos el primer día. El tema no son los bebés rusos, las rusas, que son todas lindas, no importa, son altas, rubias, qué sé yo, ojos azules, no importa. Sí, nada que ver con ustedes. Vení rusa, compitamos. Vení rusa, vení. ¿Vos las viste en Estados Unidos lo que son? Este, pará. El problema acá es que viene la rusa, tienen el bebé, y luego ellas y un supuesto padre del bebé piden un pasaporte argentino. Y si el supuesto padre del bebé es un tipo que dice, soy el padre del bebé, pero es un espía ruso, que lo que quiere es aprovecharse de los 170 países a donde puede entrar con el pasaporte argentino, el problema lo tenemos todos. Ahora, te hago una pregunta. Ese es el problema. Entró un avión iraní. Claro. Con 14 espías. Se hicieron los boludos y lo dejaron ir. Te la mejoro. Sí. Recién a las 10.000 rusas, migraciones, se dio cuenta. Claro. No fue un elefante. 10.000 o más. 10.700. Dice que eran 90.000, a mí no. Por ahora 10.700 están en la denuncia. Imagínate, pasaron 10.700 y recién les llamó la atención. O sea, nos ven la cara de estúpidos. Y el problema son las zapatillas que vos te compras afuera. Claro. Ese es el problema. Ese es un gobierno de mierda. Yo lo dije la vez pasada en el monólogo del primer programa. Ayer hablé con Daniel Haddad, que te manda saludos. Ah, no me digas. Y me dice, te vi en el programa. Le digo, Daniel, no puedo analizar un gobierno de mierda. Lo tenemos que llamar a Daniel. Vamos a llamarlo. En un paso. No puedo analizar un gobierno de mierda. Puedo analizar un mal gobierno. Puedo analizar algo defectuoso, Cris. Pero algo cuando es este desastre, que no tiene explicación. Un desastre. ¿Cómo lo analizás, viste? Un desastre. Esto es lo mismo que ir al psicólogo. El psicólogo, si tenés un problema, te puede ir guiando. Pero dice, mirá, maté a papá, maté a mamá. Violé a mi hermana. Vendo merca. Degollé al perro. Y quiero salir de esta angustia. Y él le dice, Franco, entregate. Claro. ¿Qué es lo que te haces? Claro, volván a hacerte. En este país, con una chorra que es vicepresidenta. Una chorra vicepresidenta. Partiendo de la base. Porque cuando uno dice, partiendo de la base que una delincuente es vicepresidenta. Después de ahí, ¿qué más querés? ¿Viste los cartelitos ayer? Una vergüenza. Basta. En San Isidro los vi, yendo al canal. ¿Cuáles son? Basta de proscripción, Cristina. Ah, ese sí, claro. Yo les quiero contar, muchachos, cumpas, cumpas, yo les quiero contar algo. Hay un señor que era gobernador de la provincia de Entre Ríos, y que era embajador de ustedes en Israel. Caradura. ¿No? Apellido Uri Barri, que lo condenaron a ocho años por corrupción también. Y este señor anda haciendo mítines políticos y seguramente se va a postular. Y no está proscripto aunque esté condenado, porque la ley dice que se puede presentar igual hasta que la sentencia... Si usted quiere votar un delincuente, votelo. O sea, Cristina no está proscripta, amigos. Claro. No gasten en papel y en cartelería. No gasten. No gastamos nosotros en papel y en cartelería. No, no. Usted, si elige a Cristina Uri Barri, no es elector, es cómplice. Si usted quiere ser cómplice de un delincuente, votelo. Por favor. ¿Qué problema hay? Por favor. No, está todo podrido. Pero bueno, no importa. Hay que seguir adelante. Bueno, ¿y vas a hacer una fiestita o no? ¿Eh? ¿Cómo? De cumpleaños. Te enganchaste. ¿Eh? 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 Sí. Le saltó el rating por la cabeza. Le dije, fiestita, brum. Pero vos tenés amigas, así. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Porque yo estoy muy solo. Tuve una infancia muy dura y estoy muy solo. ¿Cómo sería la historia? Muy dura. El relato. Me aplica el relato, Avis. El viejo truco de esto. Estoy muy solo. ¿Tenés amigas así afines? Puede ser. ¡Oh! Puede ser. ¿Rusas? Rusas, amigas rusas. Me voy en trineo. En trineo. Tirado por ratones. No. Tirado por ratones. Escúchame. Hay un lugar en Miami. Ajá. No me acuerdo cómo se llama. Ya te voy a decir. Que está sobre el mar. Ajá. Que vos podés ir a tomar algo. Estaba atendido por rusas. Ajá. ¿A cuál más visa? ¿A cuál más bella? Viste un metro setenta y cinco. Unas piernas larguísimas. Unas caras que son muñecas. Yo digo, ¿no? No, no quiero ofender a nadie, pero tenemos tanta gente de afuera que viene que le podemos hacer un lugarcito a las rusas en casa. No, no me hagas reír. Te digo, honestamente. El problema es que las rusas vienen y se van, Babi. ¿Qué van a hacer las rusas? Que van a Estados Unidos a gatear. Trabajan en las revistas de allá. Se ofrecen en los books. Se ofrecen en... Es verdad lo que te digo. Sí, sí. No, son baratas, de hecho. ¿Qué tienen esas rusas que no tengo yo? No sé lo que es... No sé lo que... Nada. Escúchame. Yo soy la perestroica. Cristina Pérez. La perestroica. Y listo. Se terminó. Ya está. Se acabó acá. Acá terminó todo el diálogo. Vení. Mamushka, vení. Peleate conmigo. Yo creí que me decía a mí, vení, yo voy. Yo voy, me dice, vení, voy. Bueno, Cris. Mirá, en síntesis, esta gente nos va a tratar de joder la vida en todo lo que pueda hasta que se vayan. Son insoportables. ¿Entendés? ¿Sabés qué? Una vez me lo dijo un kirchnerista cuando recién... Van a hacer eso, obsesivamente. Cuando recién llegaron, me dijo un kirchnerista. Nosotros, si nos caemos por el acantilado, ustedes vienen arriba del colectivo. Dios mío. Esa es la idea de ellos. Y si nos vamos, mirá lo que pasó. Si nos vamos, nos llevamos a todos puestos. No, el problema es que, ojo, que cuando yo digo a nosotros, no digo, no hablo de los periodistas. En realidad, la sed de venganza es con toda la clase media, con todo el que no los voté. ¿Qué es eso? Mi vecino de Martínez. Entraron a la casa, lo cagaron a trompadas, a robarle. Martínez, ¿sabés cuántos patrulleros tiene la cuarta de Martínez? Dios santísimo. Uno. No, no, no. Uno. Bajan a fumar marihuana, a vender droga en el bajo de Saniciero. Y que te mandó, te mandó para contarte. Sí, me mandó todo esto. Ahora voy a ver qué hago. ¿Y dijiste algo ya? Ya dije, Cris, pero lo que te explico es que... Dios santísimo. No quiero pensar que para Kicillof y todos estos zurdos, Martínez, como es un lugar de clase media alta, esté desprotegido de la mano de la policía. Lamentablemente, pensalo. Porque, o también me dijo un kirchnerista una vez, la que hicieron ustedes con Macri la van a gastar en seguridad. O sea, que ellos, además... Bueno, estás diciendo lo que estábamos hablando. Lo que estábamos hablando. O sea, la clase media alta no merece seguridad, no merece nada. Si querés, pagalo. La clase media alta la podés robar, la podés cortar a la calle. Es que no es alta la clase media en cualquiera de sus dimensiones, como ellos saben, que la torpedearon, que la destruyeron, que la quieren poner de rodillas y no se deja. Mirá vos lo que es la clase media, que aún cuando se cae en ingresos, la persona que es de clase media mantiene su aspiracional de clase media y vuelve a luchar para volver a ir. O sea, para ellos es imposible. Es el enemigo público. Ellos necesitan la gente a la que pueden poner de rodillas. Sometida, pobre. ¿Entendés? Sí, está esta gente. Hoy miraba, hoy miraba la cuestión del conflicto este que tienen con los de la izquierda, que es hasta gracioso, porque la izquierda se enoja de que dan a conocer que les pasan 10.000 millones de pesos. ¿No? Entonces, ¿qué hace? Critican a Pérsico, critican a los otros y empiezan a prender el ventilador. Entonces dicen, no, no, porque ellos tienen una buena parte del millón 300.000 planes potenciar trabajo y los mantienen y los apañan porque así generan que la gente no salga a protestar. O sea, te empiezan a contar en su enojo cómo funciona verdaderamente eso. Se enoja y se manda al frente. Delante de todos nosotros. Claro. O sea, ellos con los planes compran la no protesta. Claro. Con los planes compran que marchen para ellos cuando quieran. Claro. Que estén a favor eventualmente del presidente. La compra de la voluntad. Que no le queda a favor ni el perro Dylan. No, no, la compra en voluntad. ¿Entendés? Y todo delante de nuestra cara porque la verdad a estos señores no los votó nadie para manejar esos presupuestos. Bueno, se metieron solos. Al señor Grabois, al señor Pérsico. Bueno, ojo, es culpa, es culpa también. Que son funcionarios y están también en el piquete. Es culpa de la que estaba con Macri, como era que se llamaba. Están lejos. Una inútil que hizo todo mal. Todo mal. Y bueno, ahí duplicaron los planes creyendo que podían confiar en la palabra de esta gente. ¿Qué van a confiar en la palabra de esta gente? Esa es la falta de calle. Eso lo admitió, el otro día lo admitió Macri también. Macri lo admite, sí, pero hay que aprender. Y que no podés ceder a un sistema que es un sistema extorsivo. Bueno, el día que vos cedes a la extorsión, sos parte de eso. Hoy me está llamando la policía que dice que ya se tiene que ir la seguridad. Así que yo sin seguridad no me muevo. ¿Vos? Dios mío. Bueno, ¿qué me vas a hacer para mi cumpleaños? No sé, elegí. Te doy un multiple choice. Los que se dan cumpleaños con Cristina. La cara que pone Manuel. Estás de suerte. Muy bien. Se hace el bueno, Manuel, a esta hora. Vamos a ver. Yo soy bueno. Vivo en un lugar, tiene un departamento muy lindo. Ella me dice, vení que vamos a festejar el cumpleaños. Te da Luis, digo yo. Bueno. Qué sorpresa, ¿no? Y no, y le decís, Luis, ¿viajá con Luis? No, no, estoy sola. Ah. La cara que pone. Por favor. Ah. Yo voy con dos Coca-Cola. Light. ¿Táje una light? Light. No, cero. Esto es fiesta. Y dos vasitos de platito. Chau. Escuchame, ya mando todo este pase a Mendoza. Por favor. Que se entere de todo. Ay. Que lo sepa una vez. Chau. Hasta mañana. No, 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 no Gracias.